En muchas ocasiones, a la hora de realizar nuestros viajes, lo que más nos preocupa es conocer el estado de nuestras baterías. Si tú quieres estar informado de lo que ocurre en tu batería a través de tu teléfono móvil, tengas la batería que tengas, no debes de perderte este vídeo. Os dejo con la intro. Compañeros, en muchas ocasiones en nuestras salidas, cuando nos juntamos con otros compañeros que tienen la misma forma de viajar que nosotros, surge una pregunta que preocupa a muchos de nosotros. Y es, ¿cómo controlamos el consumo de nuestra batería? Pues bien, en la gran mayoría de ocasiones utilizamos estos típicos relojes cuadrados digitales, que previamente se han de atornillar o pegar en alguna parte de nuestra autocaravana. Y después hay que pasar una instalación por algún sitio así de forma escondida para que esta instalación no se vea hasta llegar a la batería. Pues bien, los que me conocéis sabéis que a mí no me gusta mucho esto de tener que taladrar la autocaravana y trato de evitarlo siempre que es posible, en medida que pueda. Indagando por la red he encontrado un dispositivo que quiero compartir con todos vosotros y que espero que sea de vuestro agrado. Se trata de este dispositivo, se llama Battery Monitor. Es un dispositivo que he adquirido a través de una empresa muy conocida. Es este. Tiene un cable que va conectado al polo positivo de la batería y un cable que va conectado al polo negativo de la batería. Aquí en el propio dispositivo lleva un código QR, o bien en el propio embalaje del dispositivo, donde una vez lo escaneemos podremos descargar una aplicación para controlar el consumo y otros parámetros de la batería. Es un sistema que funciona con cualquier dispositivo móvil y lo mejor de todo, funciona con cualquier tipo de batería, sea plomo, AGM o gel. No os voy a mostrar en este vídeo la instalación del dispositivo porque, como he dicho antes, es muy sencillo. Es llevar esto a donde tengamos nuestra batería, conectar un polo al positivo y un polo al negativo. Y como recomendación, un poquito de cinta doble cara y pegado a la batería para que el dispositivo no se vaya moviendo y no vaya haciendo ruido en nuestros viajes. Así que vamos a omitir la instalación, pero como he dicho, es muy sencillo. Vamos a montar este dispositivo en la batería y mientras yo hago esto, os voy a dejar con las características técnicas de este dispositivo. Y luego continuamos con el vídeo. El emisor de batería es muy fácil de instalar, ya que solo necesitamos conectar el polo positivo al positivo de nuestra batería y el polo negativo al negativo de nuestra batería. Una vez instalado, solo tendremos que descargarnos la aplicación desde la plataforma que necesitemos. Es compatible desde Android 4.3 y versiones posteriores, iOS desde 7.1 y posteriores. Cuenta con una versión Bluetooth de 4.0 y es compatible con iPhone 4S y posteriores y con iPad 3 y posteriores. Tiene un consumo aproximado de 1,0 mAh y un alcance aproximado de 15 metros. Con este dispositivo podremos recibir alertas si la carga es baja. Podremos ver el estado de carga de la batería en tiempo real. Está protegido contra cortocircuitos y tiene protección de conexión inversa. Podremos disponer de una sincronización de datos almacenados en el dispositivo de hasta 35 días, con una vista de examen en modo gráfico. Accediendo a la aplicación desde la rueda dentada, entraremos en un menú que nos permitirá configurar alertas. Una vez dentro y activando esta pestaña, configuraremos alertas diarias. Por ejemplo, alertas en caso de tensión baja al arrancar, en el supuesto que el dispositivo lo tengamos conectado a la batería del motor. También podremos decirle a la aplicación que nos avise si dejamos la batería al 90 o 50% de su capacidad. Bueno, pues ahora, una vez hayamos instalado el dispositivo en nuestra batería, en mi caso, entraría en la Play Store para descargarme la aplicación. O a través del código GU, como he dicho antes, escribimos aquí arriba Battery Monitor y de las aplicaciones que nos ofrece, descargaríamos la que pone BM2. Yo no la voy a descargar porque ya la tengo instalada, pero vosotros la descargáis y la vinculáis con vuestro dispositivo. Una vez tengamos la aplicación, si la abrimos, en este caso nos muestra este símbolo que es una cadena de color azul que nos indica que el dispositivo móvil, la tablet o el multimedia, lo que sea, está vinculado con la batería. Y de entrada nos muestra una información de carga, 13,42 y el circulito dando vueltas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra batería está recibiendo carga. ¿De dónde en este caso? Pues de la placa solar. Yo estoy en un escampado, me está pegando la energía solar en la placa y la placa está enviando esa carga a la batería. Con lo cual aquí vemos que recibimos carga con picos de 13,42, 13,41. Y bueno, te va marcando un historial del voltaje que está entrando en nuestra batería. Algo interesante que tiene también el historial. Te va guardando un historial de todas las conexiones que estés haciendo con tu móvil, de todos los días, marcándote los puntos y las horas de todo lo que ocurre en la batería. Dentro de la aplicación tenemos también esta opción que es la lupita que le damos aquí y nos buscamos un día, por ejemplo, en 15 días y en el mes, en este caso, de octubre, el día 8 de octubre. Y aquí nos muestra un historial. Dentro de este historial podremos ver los picos de subida y bajada de tensión que hay. Claro, yo ahora mismo no me acuerdo, por ejemplo, que el día 26 de septiembre a las 11,41 tuve un pico de bajada de 12,66. No puedo recordar qué me pasó ese día, pero en el momento, si tú esto lo revisas a diario, podrás saber que hoy día X a las 2 de la tarde he tenido una caída de tensión. ¿Por qué? Bueno, pues porque he encendido el horno, porque he puesto el microondas o porque he puesto el aire acondicionado, etc. Te va marcando todos los registros, tanto de bajada como de subida. Otra cosa interesante que tenemos aquí es la prueba de carga correcta del alternador. Hay un test que a vosotros os pondrá empezar prueba, donde os pedirá que aceleréis el vehículo durante unos 5 segundos y podréis ver la información que pone tensión de carga en punto muerto, 14,16 y tensión de carga en revoluciones altas, 14,21. Es decir, con esta aplicación podremos controlar absolutamente todo lo que está pasando en nuestra batería. Bueno compañeros, como habéis visto, este dispositivo nos da una información brutal acerca de nuestra batería. Yo creo que por el precio que tiene, vale la pena poder estar informados en todo momento de lo que está pasando con nuestra batería. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a esta chuchería por si os interesa adquirirla. Os recuerdo que comprando desde ese enlace a vosotros os cuesta exactamente lo mismo y a mí me ayudáis a mantener el canal. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en dejarla en la descripción del vídeo. Trataré como siempre de dar respuestas. También quería deciros que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal y activéis la campanita. De esta forma os llegarán notificaciones cada vez que subamos un vídeo al canal. Nada más compañeros, como siempre digo en mis vídeos, todo es mejorable. Un saludo. ¡Gracias!